En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se recupera favorablemente de la cirugía de cáncer de próstata, según el director médico de la clínica Santa Fe de Bogotá. El primer parte médico confirmó que la cirugía transcurrió de manera exitosa y sin complicaciones. Además, los hallazgos concordaron con los estudios preparatorios realizados por el urólogo Felipe Gómez, quien desde hace 10 años atiende a Santos.